Y luego de dos años, Pamplona volverá a vivir la Semana Santa con las tradicionales procesiones. Nazarenos y comunidades religiosas se preparan para revivir estos actos de fe en la ciudad mitrada. Nuevamente Pamplona prepara sus templos para vivir la tradicional Semana Mayor. Este año nos vamos a reactivar, van a salir las procesiones nuevamente. Empieza la cuaresma, el día 6 de marzo, la primera procesión de cuaresma que sale de la parroquia del Santuario del Señor del Humilladero hacia la Catedral Santa Clara. Los pamploneses esperan recibir a los feligreses que año tras año visitaban la ciudad mitrada. Conviértete y cree en el Evangelio. Y para nosotros precisamente es volver a revivir esa fe en el Señor en quien dio la vida por nosotros. Y pues es una alegría también inmensa de que volvamos nuevamente a encontrarnos como comunidad, como pueblo. Obviamente pues teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad que todavía pues el gobierno ha establecido. Desde el próximo domingo las imágenes religiosas iniciarán recorriendo los templos que conforman la arquidiócesis de Nueva Pamplona. Es una felicidad muy grande pues sobre todo que uno es católico. Y saber que vuelve la presencia del Señor en este pueblo que es católico por excelencia. Y santifica a nuestro pueblo y nos ayuda a nosotros a seguir nuevamente toda esta esencia católica de todos nosotros. Sabemos que es súper importante para nosotros los cristianos católicos. Y queremos hacerle una invitación a todas las personas del departamento a que vengan. Que nuevamente aquí en Pamplona inicia nuestra Semana Santa. Un tiempo de reflexión, de poder acercarnos a Dios y de poder llevar nuestra vida por un mejor camino.